El lanzamiento de las leñas Este año va a estar espectacular, esperemos que sea así, porque Las Leñas se encarga de tener las mejores pistas. Tremendo, ya se viene la nieve, yo no lo puedo creer, yo pensé que todavía yo me encuentro todavía en la playa y ya de repente empezamos a esquiar. ¿Usted esquía? Pero claro, hago esquí, hago snowboard y este invierno mi desafío es llevarte a vos Diego Moranzoni a la nieve y hacer por lo menos una bajada. Amo la nieve, he pasado todos mis primeros años de la agencia en Las Leñas junto a Beto Pironti, junto a todos los chicos, así que este año voy a ir, no voy a faltar. Soy Pilar Esmeir, estamos en este evento espectacular de lanzamiento de la temporada de Las Leñas. Me cuentan que se viene una temporada increíble, con muchísima nieve, con días espectaculares para disfrutar de este deporte increíble. Así que seguramente nos vamos a ver ahí, vamos a estar en Las Leñas 2015. Hay de todo Las Leñas. De todo, absolutamente todo, hasta tirarte en tirolesa por arriba de las montañas. Igual que eso, que no me... No, me vas a tardito, ahí vas a tardito. Ah, bueno, me quedo tranquilo, entonces me dijiste que estoy para la pista de bobos. Eh, bobitos.